Los operativos de combate al robo de hidrocarburo que ha emprendido la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, encabezada por Salvador Cruzneri, no cesan y con ello fueron asegurados en las últimas horas, mediante patrullajes de seguridad y vigilancia, siete vehículos más y cerca de 11.000 litros de combustible en diferentes municipios, mediante recorridos de prevención implementados en el municipio de Tula de Allende por la Policía Estatal, fueron localizadas en un camino de terracería de la comunidad de Santa Ana Huehuepan, tres camionetas y una motocicleta, vehículos que al realizar consulta en el Sistema Nacional arrojaron reporte de robo. En el mismo punto se aseguraron nueve bidones de plástico con capacidad de 1.000 litros, siete cargados al 90% y dos al 30%, con líquido con características del hidrocarburo y ocho garrafones de plástico con capacidad para 50 litros abastecidos al 90% con combustible. A su vez, en el ejido de San Miguelito, municipio de Tlaxcuapan, fueron detectadas dos camionetas atascadas en un terreno de cultivo, una Ford F-250 con placas del Estado de México con un contenedor con capacidad de 1.200 litros abastecida al 90% con líquido con las características de hidrocarburo y una Ford Econoline matrícula del Estado de México y a bordo un contenedor para 1.000 litros con combustible a la mitad de su capacidad. A un costado de las unidades, sobre la tierra, también fue localizado un contenedor para 1.200 litros al 90%. Por otro lado, en la localidad de Teocalco, municipio de Tula, agentes estatales localizaron una camioneta Dodge de redilas con placas de hidalgo cargada con cuatro contenedores para 1.000 litros, tres de estos vacíos y uno más abastecido en un tercio de su capacidad con líquido con las características de hidrocarburo. Los vehículos, contenedores y el hidrocarburo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su oficina de representación en Hidalgo, donde se encuentran bajo investigaciones. El gobierno de Julio Menchaca Salazar permanece desarrollando con intensidad tareas contra la violencia y la delincuencia. Por ello, reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.